Richard Hartson nació el 12 de diciembre de 1899 en Keating, Pennsylvania y murió de cáncer en su casa de Madison, Wisconsin el 5 de noviembre de 1992. Fue el hijo del reverendo F. C. Hartson y uno de sus hermanos fue el famoso filósofo estadounidense Charles Hartson. Hartson completó sus estudios universitarios en la Universidad de Princeton en 1920 y su doctorado en la Universidad de Chicago en 1924. Su tesis se tituló El tráfico del lago de Chicago. Hartson enseñó en la Universidad de Minnesota de 1924 a 1940 y en la Universidad de Wisconsin-Madison de 1945 a 1970. En la interrupción de la guerra de 1941 a 1945, estableció y dirigió la División de Geografía en la rama de investigación y análisis de la Oficina de Servicios Estratégicos. Hartson fue presidente de la Asociación de Geógrafos Estadounidenses en 1949. La asociación le otorgó su máximo galardón en 1960. También recibió un doctorado en Derecho Honoris Causa de la Universidad de Clark el 17 de abril de 1971 y la medalla Victoria de la Royal Geographical Society en 1984. El libro de Hartson de 1939, The Nature of Geography, reflejaba su preocupación de que los geógrafos, como científicos y académicos, debieran familiarizarse con el trabajo pasado en su campo y tenerla en cuenta. El libro en sí se convirtió en un estándar en el campo y se mantuvo impreso durante décadas. La séptima edición se publicó en el 2000. En la década de 1950, Hartson formó parte de un debate geográfico clave sobre la naturaleza del tema. Fred K. Schaefer pidió la adopción del método científico y el estudio de las leyes espaciales, y criticó el método antiguo promovido por Hartson como la ortodoxia hartsoniana. Su libro de 1970, The Academic Citizen, con introducción y notas de Mark Hall Hingran, contiene varias declaraciones sobre cuestiones académicas autorizadas por Hartson, desde finales de la década de 1940 hasta la década de 1960, su año premérito en la Universidad de Wisconsin. Richard Hartson, en su monografía, The Nature of Geography, que estuvo muy influenciada por el trabajo de autores alemanes y en particular de Alfred Hartner, concluyó que la geografía es una ciencia que interpreta las realidades de la diferenciación real del mundo, tal como se encuentran, no solo en términos de las diferencias en ciertas cosas de un lugar a otro, sino también en términos de la combinación total de fenómenos en cada lugar, diferentes de cualquier otro lugar. ya que codificó el enfoque regional que la mayoría de los geógrafos de los Estados Unidos habían empezado a adoptar en esa época.